¡Pinta en bastos! La madre del cordero, otra que no gana. Es que la tía es la mejor del barrio, ¿eh? Por eso nadie quiere jugar con ella de dinero. No hace falta que lo jures, hija. Y tú no llevas nada, tocho, esto es una ruina. Y tú cállate, que en el tude no se larga. Jefa, no me achuche que me distraigo. Y arrastro otra vez en bastos. Vamos, listos. Y otro bastito, ¿eh? Y las diez de últimas, pa' la nena. Que con las cuarenta que he cantao, vais de cráneo. Yo no juego más, me he olvidado las dos libras que me quedaban. Así que esto no me lo hacen más, es un robo. Vaya potra que tiene, ¿eh? Pero sí, ya lo decía yo. Otra, nos ha dejado sin un duro la muy taura. Sí, sí, taura, que no sabéis tenerlas. Porque lo nuestro es el tute, ¿no habría tocho? Claro. Claro que no. Niña, ¿tú qué dices? Pero usted se empeñó porque es una bivales, claro que sí. Jefa, ¿a qué nos atreve a jugar conmigo en las siete y media? Eso, a que nos juegue a las siete y media. Pues a eso todavía gana más. Niña. Tú calla, no seas coñazo. Oye, niño, el que te hay que callarse eres tú, no seas jodido. Que la niña está en su casa. Bueno, tengo la banca. Un momento. Tendréis pasta, ¿no? Claro. El peluco, me juego el peluco, que es de oro. ¿De oro? A ver. ¿Esto de oro? ¡Del que cagó el moro! Pues me lo trajo un colega de Canarias, que es legal, y me dijo que era colorado auténtico. Pues ese colega te la dio con queso. ¿Preparo café, tía? Ay, pues mira, pues sí, porque a estas horas me suele bajar siempre la tensión. ¿Le traigo también al policía, tía? Sí, tráele. No, señora, que está arrestado, y nada de lujos. Que es peligroso. ¿A que sí, Leandro? ¿Y a ti qué más te da? ¿A que quieres tú un café, maestro? Mmm, mmm, claro. Pues tráele un café, mujer, ¿eh? Voy a ayudarla. ¡Eh, quieto, Barrabás! Ayudarla a caer es lo que tú quieres. ¿Pero qué pasa? ¿Ahora tomo esto conmigo o qué? ¡Anda, ya! ¿Qué? ¿Le bajáis ya la hinchazón? ¿Sabe usted jugar al tute?